Hola, en este video vamos a ver como instalar el reproductor VLC Media Player en Fedora 19. El procedimiento que les voy a mostrar igual funciona para otras versiones anteriores de Fedora y para futuras versiones. Vamos a visitar la página oficial de este reproductor y como sabes es un reproductor multimedia libre y de código abierto, multiplataforma que reproduce la mayoría de los archivos multimedia, así como DVD, audio CD, BCD y diversos protocolos de transmisión. Acá puedes encontrar capturas de pantallas, más características del programa y vamos a instalarlo en Fedora. Vamos a entrar a la siguiente sección, les voy a dejar el enlace directo en la descripción del video, al igual que los comandos que vamos a utilizar. Vamos a copiar este comando para instalar el repositorio de RPM Fusion Free. Así que lo copiamos y ahora abrimos la terminal. Aquí primero nos vamos a loguear como superusuario con el comando SU y presionamos ENTER. Ingresamos la contraseña de root y ya que estemos como superusuario vamos a pegar el comando que hemos copiado en la página de VLC y presionamos ENTER. Con esto instalamos el repositorio de RPM Fusion Free y ahora ya podemos instalar VLC Media Player con el siguiente comando. Yo ya lo tengo instalado como les dije en Fedora 19 de 64 bits. Y es el mismo procedimiento que vas a seguir para un sistema de 32 bits en la versión que tengas de Fedora. Esto es todo en este video tutorial, si te sirvió el video dale un like y si quieres te puedes suscribir. Nos vemos hasta el siguiente video.